¿Qué es la masacre de Avellaneda? La masacre de Avellaneda es un hecho trascendental, sin duda, para la historia política argentina, para estos últimos años, para la protesta social, porque ningún gobierno que vino después del gobierno de Duvalde pudo pararse de la misma manera. Hablamos de una represión abierta, así, tan cruel como fue la de aquel 26 de junio del 2002. Por eso el reclamo de justicia es muy importante. A nosotros no nos resuelve que solamente los policías hayan sido condenados a cadena perpetua. Por eso le pedimos al juez Lijo, como lo hicimos público en un comunicado, que tiene la causa federal, que tendría que investigar a Duvalde, a Solá, a todos los que en aquel momento ocupaban cargos en diferentes ministerios, que investigue las responsabilidades políticas, porque hoy está literalmente cajoneada. Y en ese sentido, la demanda de justicia por Maxi Darío también, es a veces la caja que amplifica, la caja de resonancia a tantos casos de gatillo fácil, como lo de Luciano Arruga, de violencia institucional, y que esta causa tan emblemática tenga justicia, hablaría muy bien de la recuperación de la democracia de estos 30 años, hablaría mucho mejor de la justicia argentina. Creo que hay todo un sector nuevo, de militancia, de camada de jóvenes, por ejemplo, que impulsa a la juventud militante, que el 26 de junio sea el Día de la Juventud Militante, recuperar la estación Avellaneda como un lugar emblemático, de memoria, simbólico, de la lucha popular, de nuestra historia argentina, que hoy por ley nacional se llame Darío Santillani y Maximiliano Costecchi, que habla también de cómo los sectores populares construyen una historia, construyen un proyecto político de país distinto, que es distinto al de los Avellaneda, al de los Dualde, a los de Solá, que piensa la política como una herramienta transformadora para construir un país con justicia, con dignidad y con igualdad.